¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? Siempre saludarlos va a ser un agrado a nombre de todo el equipo de Más Rodeo, Pasión Chilena. En este programa, amigos míos, vamos a compartir con ustedes lo que fue el tercer y cuarto animal de la Serie de Campeones, un rodeo oficial organizado por el Club de Rodeo Chileno Los Andes. Como también vamos a llevarles los agradecimientos de las autoridades de las comunas de Salamanca, de Petorca, de Choapa, por, obviamente, esa gran cruzada, los huasos van por Chile. Póngase cómodo, amigos míos, porque aquí comienza su programa Corralero, Más Rodeo, Pasión Chilena. Para el criancero es una ayuda muy importante. Tú sabes que estamos viviendo este 2019, un año extremo de sequía, no solamente en Choapa, sino que en el país. Hay mucha gente que tiene su economía, se basa en sus animales, al 100% de su economía. Así que esto es una ayuda directa hacia ellos. Esperamos que poder, en la etapa de repartir esta ayuda, ser ecuatitario y que efectivamente llegue a las personas que realmente lo necesitan. Y creo que lo vamos a lograr. Así que eso se ha hecho y se ha coordinado y está así. Eduardo, ¿y esta ayuda va a ir a qué comuna o a qué criancero? La ayuda se va a repartir en las comunas de Los Vilos, Salamanca, Canela y Yapel, a las personas más afectadas. Esa lo está coordinando el municipio de Salamanca. Va a hacer esa entrega. En forma particular, la asociación de Ruedo de Choapa agradece la deferencia y la preocupación de la Federación de Ruedo Chileno, encabezada por su presidente, Cristian Leiva, en acordarse de nosotros. Siempre nos hemos quejado un poco que estamos un poco aislados y nadie se acuerda de nosotros. Pero este directorio ha hecho cosas bonitas y esto se agradece. Alcalde, ahora sí, bueno, ya que se comience a ir la primera ayuda, imagino que hay grave satisfacción suya por esta ayuda que llega de parte de la Confederación de Ruedo. Sí, de todas maneras ya estamos concluyendo esta bonita entrega que ha hecho la Confederación de Ruedo. Y no nos queda aquí como comuna más que agradecer a este bonito acto que han hecho ellos entre todos. Tal como lo hacía el representante de la Confederación, hay ayuda de todo el mundo, de los privados, de los particulares, especialmente de la Confederación. Bueno, y estamos viendo que hoy día ya están, en este rato ya están regresando a las comunidades agrícolas con la carga en concreto, como tiene que ser. Así que, re contento y volver a dar los agradecimientos a quienes pudieron hacer posible esta entrega. José Miguel, te emocionaste con esta ayuda para tu gente, ¿no? Mira, mira, te voy a... este señor que está aquí al lado mío, es uno de los socios más antiguos que tiene el Cuscabildo, de Roberto. Ese de los... de la vieja escuela. Oye, sí, es que... cómo no me voy a emocionar si realmente... Oye, tú acabas de ver la cara de la gente. La gente que realmente no tiene... que nadie... que están metidos en... en el cerro, porque la verdad, o sea, yo muchos de ellos los he visto ya en la cresta de la Loma. Y... suplican. Pero nadie... nadie escucha, porque ellos tampoco piden. Tú sabes que la gente del campo es... es muy digna. La gente acepta. Pero la gente no pide ayuda. Así... así se ha forjado... nuestro país. Entonces, sí, me emociona realmente. Yo soy... soy una persona que... no soy de muchas palabras. ¿Ya? Pero... sí que estoy feliz de haber cumplido una etapa. Y como lo dije antes... Y Fernando, tú... me lo tenés claro, no era mi idea... entregar pasto. ¿Ya? Pero aquí... Pero estamos aquí... Corresponde, lo voy a decir. Ya, corresponde. Ya, y eso... es importante y se agradece. Yo, en nombre de la provincia de Petorca... ya hemos querido llegar a los lugares más apartados. A la gente... de más escasos recursos. Esa ha sido la elección que nosotros... hemos tratado de dirigir esta ayuda... a esa gente. ¿Ya? Y bueno... darle las gracias a la federación... a la confederación... ya... por habernos... dado este regalo. O sea... a pesar de llamar encima... tenemos un día de... de mucho sol... de mucho calor... ya... pero estamos aquí... estamos bien y... y gracias... ya... de todo corazón. Ya volvemos con... más Rodeo. Susarón. Una empresa familiar... con más de 60 años en el mercado. Atención personalizada... para satisfacer... las necesidades y gustos... de nuestros clientes. Productos de gran calidad... ricos y sabrosos. Cuando piense en carnes... piense en Susarón. La mejor carne. Nuevos locales... Avenida Bernardo Ojiguis... 501 San Fernando... Centro Comercial Talagante... 21 de mayo... 1081... Local 1 y 2 Talagante... www.susarón.cl... Criadero y Centro de Eventos... Palmas de Culiprán... está enfocado en desarrollar... una crianza óptima... de nuestro caballo chileno... conservando las tradiciones... y la cultura... de nuestro deporte nacional... el Rodeo. El Criadero Palmas de Culiprán... cuenta con cómodas instalaciones... una excelente media luna... en un maravilloso entorno... para practicar... y desarrollar el Rodeo... muy cerca de la ciudad de Melipilla. Mayores informaciones... en el Fono... 222-700-250... www.criaderopalmasdeculipran.cl Hoy puedes potenciar... el desarrollo motriz... y sensorial de tus hijos. Somos Millo... Juegos y Motricidad... ofrecemos venta online... de juguetes didácticos de madera. Búscanos en Facebook e Instagram... arroba Millo Juegos y Motricidad... ¡Qué fácil es aprender jugando con amor! ¡Qué fácil es aprender jugando con Millo! Repuestos Zúñiga... todo lo que su vehículo necesita... repuestos nuevos y usados... de las más importantes marcas... Nissan, Toyota, Chevrolet, Hyundai... Daiwa y Samsung... Baterías, amortiguadores... lubricantes, neumáticos... y una gran variedad de accesorios... Si menciona más rodeo... tendrá un importante descuento... Contáctenos al Fono... 226-447-248... Salvador Gutiérrez... 7319... Cerro Nadia... www.repuestoszúniga.cl... y nuestras redes sociales... Talabartería El Carpincho... Especialidad en monturas... vestuario y todo tipo de aperos... reparación y arreglos en general... Visítenos en San Martín 555... local 10... Buin... Terminal de buses... local 6... San Fernando... Avenida Manso número 592... Melipilla... Talabartería El Carpincho... conservando la esencia... del trabajo artesanal... En Performance... ofrecemos una amplia gama de alimentos... peletizados y multipartícula... para cada etapa de la vida del caballo... Desde Performance Crianza y Potrillo... para animales sin crecimiento... hasta Performance Contención... Training y Sweet Feed... para ejemplares adultos... Cada uno de nuestros productos... contiene una fórmula balanceada... y enriquecida... con vitaminas y minerales esenciales... para mejorar el desempeño del animal... en las distintas disciplinas y exigencias... Conoce más sobre nuestros productos... en AlimentosPerformance.cl... Empresa de Transporte Varmont... líder en el servicio de carga terrestre... con rutas en todo el sur de Chile... y ahora también la zona norte... salidas diarias desde... y hacia Santiago... e Interciudades... contamos con oficinas y bodegas propias... en todos los puntos de llegada... de Iquique a Castro... ahora Varmont... presente en la zona norte... rutas diarias a Iquique... Antofagasta... Calama... Copiapó... La Serena y Coquimbo... Varmont... ofrece modalidad de envíos... normal y express... con retiro y entrega en domicilio... Contáctenos en... clientes... arroba... varmont.cl... fono... 02-285-45022... www.varmont.cl... En Varmont... la seguridad y entrega a tiempo de su envío... es nuestro compromiso... Este es el que se trata... Caracol... ¡Suscríbete al canal! 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 Carrera corrida dos puntos buenos, corre, a Collera once de la... Carrera corrida dos buenos, estaban con nuez, llegan a once puntos buenos, ya tenemos amigos míos y la tenemos acá en el sector de la Piñadero Collera once de la asociación Los Andes. Uno malo, sí señor, tirar el nuez vendidamente a la puerta. Collera, que sale con un punto malo, corriendo la mano adelante, Moisés Ramírez, el corre al imponente, un hijo del lucero. Con harta barra. Tres puntos buenos. Tres buenos, vamos, 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 Don Hugo Caneo, el que corre la mano de atrás, corriendo un hijo al pícaro, el guaso pícarón. Hugo Caneo, la mano de atrás, buscando la segunda tajada. Vamos, vamos. Se abrió demasiado la entrada, pero fue cero. Cero puntos. Cero puntos, así es, amigos míos, y vamos a ver si seguimos sumando. Moisés del Tránsito Ramírez, el imponente, el que corre buscando la tercera y última. No oigo al trote. Como les decía, mucha gente llega a este rodeo. La verdad que es una fiesta. Una fiesta de los tiempos antaños, ¿cierto? Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Estaban con uno, llegan a 14 buenos. Criaderos, batalla, Chacabuco. Los jinetes, José Ramírez. Corriendo la collera, 13 del Clus San Esteban, Criaderos, batalla, Chacabuco. Asociación Los Andes, José Manuel Ramírez y Martín Durán. En discordia y batalla están con 16 puntos buenos. La collera, 6 y 10 en los parciales. Criaderos, Las Marillas, Antinés. Criaderos, el convento, la almendrada, la buena. Un punto bueno. Punto bueno, sí es un punto bueno. José Manuel Ramírez corriendo la discordia. La mano adelante, Martín Felipe Durán. En la batalla, Larreo. Están con 16, 17, 16, 17. Oiga, qué bonita la llegada. Potente. Realmente potente la llevo a esos tres buenos. Martín Felipe Durán corriendo esta hija del ventisquero. La batalla, la mano de atrás. Están con 16, 17, 18, 19, 20. Ya estamos en 20. Ahí sí que no me atrevo. Vamos a ver qué dice el segurado. Tres puntos buenos. Son tres puntos buenos más. Tres puntos buenos más. Tres puntos buenos más. Collera, 13. Criadero, batalla de Chacabuco. José Manuel Ramírez corriendo la mano adelante. Puede ser un gran toro y una gran carrera, ¿cierto? ¿Por qué no? Y les dio, pero perfectamente. Cuatro puntos buenos. Sí, señor, perfectamente las carreras de este toro. Y le hicieron cuatro a la última tajada. ¿Cuánto quedan? Tres, seis, diez, once. Vamos a ver. Carrera, corrida. Once puntos buenos. Corre, la collera 17 de la asociación. Carrera corría, once puntos buenos. Están con 16, llegan a 27. Tosforo, ya tenemos la collera número 17. Asociación Cordillera del Club Pirque. Criadero, la espuelita. Don Sebastián Varela y Don Héctor Guajardo. Don Tespestá y Pulsera. Están con diez puntos buenos corriendo este tercer animal. Bueno, ocho y dos en los parciales. Criadero, Quintas de los Olmos, Halaway. Un punto bueno. Collera que sale perfectamente la vuelta a la piñadera. Un punto bueno. A la mano adelante, Héctor Guajardo en la pulsera. Esta lleva, hija, el presumido. Cero puntos. Cero puntos. El novillo no fue enquinchado. Cero puntos. Señor, claramente. Sebastián Varela. Corriendo la tempestad a la mano de atrás. Esta llegó a hija del temporal. Medio cayó y no fue enquinchado. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Meta la aguya, meta la aguya, meta la aguya. Antes que se nos vaya el sol, amigos míos. Vamos dándole velocidad a este tema. Héctor Guajardo. A la mano adelante. Cuatro puntos buenos. La trajada grande, cuatro buenos. Cuatro puntos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Estaban con diez, quedan con quince buenos. Ya tenemos la collera veinte, sector de la Piñadero, del Cruz María Pinto, Asociación Meli Pilla. Don Bastián Madrid, Gustavo Ortega en Compadre y Soplillo. Ellos están con dieciocho puntos buenos. Once y siete en los parciales, un punto malo. Enseguida, Creadero, Quintas de LOL. Creadero, la espuelita a la vuelta. La collera sale con un punto malo desde la piedra, buscando la primera taja, la mano adelante. Bastián Nicolás Madrid, en el compadre. Un hijo del descolchado. Mire. Ay, ay, ay. Cuatro puntos buenos. Cuatro buenos, grande la tajada. Gustavo Ortega en el Soplillo, unijo el silencio, la mano de atrás. Cuatro más. Son cuatro más, son cuatro más, son cuatro más, son cuatro más. Con harta barra, con harta barra, amigo mío. Collera que representa a la Asociación Meli Pilla, Cruz María Pinto. Tres puntos buenos. Ya don Bastián. Mantener la visual de la bandería despejada. Ya vamos Bastián. Bastián Madrid a la mano. Vamos Bastián. Compadre, andado extraordinario. Mire, mire. Mire, mire. Le pegó. Cuatro puntos buenos. Cuatro buenos, sí señor. Cuatro puntos buenos. Oiga, lo afirmó y lo paró en la tajada. Cuatro buenos, las puras piernas. Carrera corrida. Diez puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Los Andes. Criaderos, la María Santinés. Con los que no es de Cristian Roja y Lerio Gato. En Ticotico y el Molino con nueve puntos buenos. La collera le hizo diez, ¿cierto? La collera de la Asociación María Pinto. Madrid, Ortega. Están con el sitio, llegan a 28. Bastante bueno. Ya corriendo collera. Enseguida, Criaderos, la espuelita. Última collera. Corriendo este que es el tercer animal. Collera 21 de los clubes Anestemi. Los Andes. Asociación Los Andes Criaderos, Las Marías. Don Cristian Roja y Lerio Gato. En Ticotico y el Molino con nueve puntos buenos. 9 y cero los parciales. Salen con uno bueno. Don Lerio Gato en el Molino. Este hijo del Saumerio, la mano adelante. Padre, está corriendo, padre, hijo. Sí, una raspada. Sí, señor, raspada. Cristian Roja en el Ticotico, ¿cierto? Hijo del Molino. Nieto del Saumerio. Me recuerdo, señor director, ¿cierto? Del Campeonato Nacional. Donde fueron campeonas la madre y un hijo. ¿Cierto? El peumo marcado. Doña Inés. Saludo para... Paninati Díaz, ¿cierto? Los actuales campeones de Chile. El novillo saltó y no fue enquinchado. Cero punto. El novillo saltó y no fue enquinchado. Están con nueve. Cero punto. Lerio Gato en el Molino. La mano de adelante. Tres puntos buenos. Tres buenos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre. La collera veintidós. La carrera corrida, cuatro puntos buenos. Están con nueve. Llegan a trece puntos buenos. Corriendo collera veintidós y avanzamos rápidamente. Tercer animal del club Paihuenco. Tus petorcas, Criadero, El Convento, El Almendral, Don Alejandro Videla y Rafael Elo. En curioso y pretencioso están con diez buenos. Cuatro y seis en los parciales. Un punto bueno. Punto bueno. Así es un punto bueno. Alejandro Varela en la curiosa. La mano adelante. Rafael Elo Larreo. Corriendo con diez buenos. Diez buenos. Tenemos puntos. La millera. Pero ya son once. Cero puntos. Cero puntos. Rafael Elo. En esta llevo, hija, el bienvenido. La pretenciosa. La mano atrás. ¡Vamos! 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 Tres puntos buenos. Son tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Buscando la última atajada a la mano de adelante. Criadero del convento de Almendral. Alejandro Videla a la mano. Cuatro puntos buenos. Una de las grandes. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Corre. A collera veintitrés de la asociación Santiago Oriente. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Estaban con diez llegan a dieciocho. Corriendo a collera veintitrés de la asociación Santiago Oriente. Club Peña López Norte. Criadero Quinta Los Olmos. Don Roberto Marambio y Don Diego Tamayo. En Lujuria y Chalao. Ellos están con quince puntos buenos. Corriendo este tercer animal. Siete y ocho en los parciales. Un punto bueno. A collera sale con un punto bueno. Corriendo la mano adelante. Diego Tamayo. Corriendo un hijo el Chacolí. El Chalao. Roberto Marambio. La reo. ¡Vamos! 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 Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Roberto Marambio. Roberto Marambio. La Lujuria. La mano de atrás. Esta Lujuria es una hija del Saumerio. Son tres buenos. ¡Ay! ¡Ay! Raspada cero puntos. Raspada cero puntos. Ya Diego. Vamos Diego Tamayo. El Chalao Onda Extraordinario. Este hijo el Chacolí. El famoso Chacolí. ¡Vamos! 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 Con Artabarra. Ahora hay la familia. ¡Vamos! ¡Vamos! Cero puntos. Cero puntos. Carrera corrida. Cuatro puntos buenos. ¡Corre! Carrera corrida. Cuatro puntos buenos. Estaban con 15. Llegan a 19 puntos. Ya tenemos la carrera. 24. En la primera, amigo mío, queda el tercer animal de esta serie de campeones. Club Pirke. Asociación Cordillera. Rolando Varela y Samuel Urriola en bailarina y revoltosa con 15 buenos. Diez y cinco los parciales. Urriola que sale con un punto bueno. Rolando Varela, el que corre la mano adelante corriendo la bailarina. La hija del presumido y la sello de raza este rodeo. Así que bonita y buena. Sí, señor. Son dos malos. Dos puntos malos. Salen con un por la pie corriendo la mano atrás. Don Manuel Ignacio Urriola corriendo la revoltosa. Están con un piño. Estaban con 15 más 1, 16. Menos dos, 14. Yo creo que se las dos atajadas. Uf, nada. Nada, 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 nada. No, no, no lo maltrato. No lo maltrato. Que le dé la carrera para la mano adelante. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Don Rolando Varela es la bailarina. La mano. Hay que hacerla nomás. Don Rolando va a poder pasar al cuarto animal. Les cuesta esta atajada grande Puede ser grande, 3-4, no sé Vamos, vamos Sí señor, un golpe ante bandera Un punto malo Carrera corrida, dos puntos malos Carrera corrida, dos puntos malos Bajan a 13, amigos míos Con esto hemos dado término al tercer animal De esta serie de campeones, los invito a una pausa comercial Vamos con nuestros grandes auspiciadores Estamos con ustedes Espérenos, no se vayan Ya volvemos con Más Rodeo Más Rodeo Empresa de transporte Varmont Líder en el servicio de carga terrestre Con rutas en todo el sur de Chile Y ahora también la zona norte Salidas diarias desde Y hacia Santiago e interciudades Contamos con oficinas y bodegas propias En todos los puntos de llegada De Iquique a Castro Ahora Varmont Presente en la zona norte Rutas diarias a Iquique Antofagasta Calama Copiapó La Serena Y Coquimbo Varmont Ofrece modalidad de envíos Normal y express Con retiro y entrega En domicilio Contáctenos en Clientes Arroba Varmont 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 Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont La seguridad y entrega Tiempo de su envío Es nuestro compromiso En Performance Ofrecemos una amplia gama De alimentos Peletizados Y multipartícula Para cada etapa De la vida del caballo Desde Performance Crianza y Potrillo Para animales en crecimiento Hasta Performance Mantención Training Y Sweet Feed Para ejemplares adultos Cada uno de nuestros productos Contiene una fórmula Balanceada Y enriquecida Con vitaminas Y minerales esenciales Para mejorar El desempeño del animal En las distintas disciplinas Y exigencias Conoce más Sobre nuestros productos En AlimentosPerformance.cl Talabartería El Carpincho Especialidad en monturas Vestuario Y todo tipo de aperos Reparación Y arreglos en general Visítenos en San Martín 555 Local 10 Buin Terminal de buses Local 6 San Fernando Avenida Manso Número 592 Melipilla Talabartería El Carpincho Conservando la esencia Del trabajo artesanal Repuestos Zúñiga Todo lo que su vehículo necesita Repuestos nuevos y usados De las más importantes marcas Nissan Toyota Chevrolet Hyundai Daiwa y Samsung Baterías Amortiguadores Lubricantes Neumáticos Y una gran variedad De accesorios Si menciona Más rodeo Tendrá un importante descuento Contáctenos al Fono 226-447-248 Salvador Gutiérrez 7319 Cerro Nadia www.repuestoszúniga.cl Y nuestras redes sociales Hoy puedes potenciar Hoy puedes potenciar el desarrollo motriz y sensorial de tus hijos Somos Millo Juegos y Motricidad Ofrecemos venta online de juguetes didácticos de madera Búscanos en Facebook e Instagram Arroba Millo Juegos y Motricidad Que fácil es aprender jugando con Amor Que fácil es aprender jugando con Millo Criadero y Centro de Eventos Palmas de Culiprán Está enfocado en desarrollar una crianza óptima de nuestro caballo chileno Conservando las tradiciones y la cultura de nuestro deporte nacional El rodeo El Criadero Palmas de Culiprán Cuenta con cómodas instalaciones Una excelente media luna En un maravilloso entorno para practicar y desarrollar el rodeo Muy cerca de la ciudad de Melipilla Mayores informaciones en el Fono 222-700-250 www.criaderopalmasdeculipran.cl Select the Best Es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal Para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo Gracias a su composición Pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral Facilitando el manejo del ejemplar Select the Best Está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal Por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración XL El protector articular Hyalax El soporte muscular Veticel El anabolizante natural New Way Y el despejante de vías aéreas Equitácil Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl Susarón Una empresa familiar con más de 60 años en el mercado Atención personalizada Para satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes Productos de gran calidad Ricos y sabrosos Cuando piense en carnes Piense en Susarón La mejor carne Nuevos locales Avenida Bernardo Ojiguis, 501 San Fernando Centro Comercial Talagante, 21 de Mayo, 1081 Local 1 y 2 Talagante www.susarón.cl Vamos por iniciado el cuarto animal Corre Bien amigos míos, ya estamos con ustedes Estamos de vuelta Cuarto animal, serie de campeones Rodeo oficial por el club de rodeo chileno Los Andes Asociación Los Andes 6 collaras al cuarto animal De 17 puntos buenos Hacia arriba Ya tenemos la collera 4 Corriendo el cuarto animal Del club rinconada de Los Andes Juan Alberto Galdami Javier Martínez Enjaleo y Salpicón Ellos están con 17 puntos buenos Delegado oficial Don Cristian Rodríguez Parra Jurado oficial Don Felipe Carrasco Gallardo Secretario Don Felipe Roja Categoría del Rodeo Provincial Ser el libro Un punto bueno Amigo mío Javier Martínez En el Salpicón A la mano adelante Salen con uno bueno Estaban con 17 Llevan 18 puntos buenos 18 puntos buenos Ellos se caen En el momento menos oportuno Eso se lo punto Cero puntos Si señor Juan Alberto Galdami Corriendo el jaleo A la mano de atrás Que maravillosa Esta media luna Harto público No me canso de decirlo Porque la verdad que Es un deporte Donde mueve multitud Diríamos Aquí se Se da Nobillo se detuvo En la tajada Cero puntos Nobillo se detuvo En la tajada Cero puntos Javier Martínez La mano Estamos con 17 Es que el puntaje Está alto en realidad Y no sé Si una marca grande Podríamos adjudicarnos Uno de los tres lugares Cierto Tres puntos buenos Tres buenos Carrera corrida Cuatro puntos Están con 17 Quedan en el total De los cuatro animales Ya corrido Con 21 puntos Y ya tenemos La collera Número 6 De la asociación Santiago Norte Cruz Peñalolén Norte Don Pablo Pino Y José Antonio Pino En Busterio En Busterio Custodio segundo Están con 17 Bueno Con 17 Bueno Corriendo este Cuarto animal Sí señor Perfectamente La vuelta Daniela Piñero A dos vueltas Se está corriendo Este cuarto animal Un punto bueno José Antonio Pino Corriendo el custodio Segundo La mano De adelante Echo Por ahí sí Me gustó Me gustó Me gustó Bonita Tres puntos buenos Tres puntos buenos Pablo Pino En el embustero La mano atrás Vamos Pablo Vamos Pablo Todo se puede Estás Tres atajadas Hay que hacerla De todas maneras Ahí me gustó Sí señor Ve que vamos sumando Paulito Vamos sumando Tres puntos buenos Tres puntos buenos Más José Antonio Pino Que va corriendo La mano adelante José Antonio Haga la grande A la pura pierna De cuatro Póngale cuatro Para que Aumentamos un punto Si esa es la verdad José Antonio Pino En el custodio Segundo La mano adelante Vamos a la pura pierna A la vez despacio No Raspada cero Raspada cero Carrera corrida Siete puntos buenos Carrera corrida Siete buenos Están con 17 Ganan 24 puntos buenos Ya tenemos corriendo Cuarto animal Collera 13 Asociación Los Andes Criadero Batalla Yacabuco Cruz San Esteban José Ramírez Y Víctor Durán En el custodio Batalla Están con 27 Bueno A la puerta Madrid De Ortega Se preparan Criadero Convento El Almendrado Enseguida Criadero Quintas Del Olmo Última Collera De cuarto animal De la serie De campeones Un punto bueno Si señor Un punto bueno Martín Durán Corriendo la batalla La mano adelante Salen con uno bueno Están con 27 28 Moyo Cayeno Fuenquinchado Cero punto No hay nada Escrito Nada Escrito José Manuel Ramírez La discordia La mano atrás Hay que asegurar Hay que asegurar Amigos míos Representan El Criadero Batalla Chacauco Hay que asegurar Nada Cero Uy Que se puso Cero punto Cero punto Si es cero punto Felipe Durán Esta hay que hacerla Don Felipe Tranquilo Con toda la calma Pero hay que hacerla Hay que hacerla Si queremos Tres Tres Bueno Carrera Gustavo Ortega, el compadre y soplillo. Ellos están corriendo este animal con 28 puntos buenos. Un punto malo. Punto malo. Coyera que sale lamentable. Con un punto malo desde la piñera. Gustavo Ortega en el soplillo. La mano adelante. Bastián Madrid a Larreo. Estamos en 27. Son tres. Son tres puntos para empatar. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Bastián Madrid en el compadre. A la mano de atrás. Vamos a asegurar. ¿Esta collera pueden ser las campeonas? Puede ser. Sí, señor. Ha dado bien esta collera. Madrid y Ortega. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos más. Tres puntos buenos más. Gustavo Ortega la mano adelante. Ya, Gustavo, hágala de nuevo. ¿Por qué no? Que el novillo que les corra nomás. Denle un respiro, denle un respiro. Que le corra el novillo. Y estamos. ¿Cierto? ¿Por qué no? Nos llevamos requisito de puntaje. Extraordinario, ¿eh? Mira. Cuatro puntos buenos. Cuatro buenos. Carrera Corría. Diez puntos buenos. Carrera Corría. Carrera Corría. Diez puntos buenos. Estaban con veintiocho. Llegan a treinta y ocho puntos. Y tenemos la collera veintidón. En el sector de la... Primero Criero. El convento del Almendral. De la asociación Petor. Que esta collera del... Club Paigüen. Don Alejandro Videla. Y Don Rafael Elo. Corriendo la curiosa y la pretenciosa. Están con dieciocho puntos buenos. Para llegar a treinta y ocho. Uf. No les da. Punto malo. Punto malo. Ni aunque hagan carrera perfecta. Y ya tenemos campeones, amigos míos. La collera de Melipilla. Son los campeones. Te lo debo. Con ese puntaje son inalcanzables. Salen con uno malo. Rafael Elo en la pretenciosa. La mano adelante. Alejandro Videla. Larreo. Vamos a definir. Tijera en la primera tajada. Dos puntos malos. Tijera en la primera tajada. Dos malos. Vamos al tiro para atrás. Don Alejandro Videla. El que viene para atrás. Para adelante. Hicieron una tijera. Son dos malos. En la curiosa. Son tres puntos buenos. Don Rafa. Grande laquero. Grande laquero. Don Rafa. Raspada cero. Raspada cero punto. Raspada cero punto. Carrera corrida cero punto. Corre. La collera veintitrés de la asociación. Carrera corrida cero punto. Mantienen los dieciocho puntos buenos del primero, segundo y tercer animal. Y ya tenemos corriendo la collera veintitrés. Cuarto animal. Y dando término a este cierto. Del Criero. Quinta de los Olmos. Santiago Oriente. Club Peñalolén Norte. Don Roberto Marambio. Don Diego Tamayo. El lujurio y chalado con 19 puntos buenos. Tendría que ser una carrera perfecta nomás para llegar a empatar los vicecampeones. Punto bueno. Don Roberto Marambio es la lujuria a la mano. Roberto Marambio es la lujuria a la mano. Nada. Cero. Cero punto. Diego Alberto Tamayo en el chalado. Que corre la mano de atrás. Vamos, vamos. Le dicen. Abarra la familia con él. Eso es un lindo rodeo. ¿Qué fue? ¿Dos buenos? Una tajada chica. ¿Podemos sumar? ¿Algo sumamos? Dos puntos buenos. Dos buenos. Dos puntos buenos. Veinte. Veintidós. Una tajada de dos. Roberto Marambio. La lujuria. Va a llegar a veinticuatro. La collera que le estaría quitando los terceros campeones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver qué pasa. Tres puntos buenos. Tres. Ahora estoy aquí, pues miren. Ya está. No era rifa. No era rifa. Carrera corrida. Seis puntos buenos. Carrera corrida. Seis puntos buenos. Llegan a veinticinco puntos buenos. Por lo tanto, ya tenemos los primeros. Escuchemos al secretario. El final de este rodeo sea el siguiente. Campeones de este rodeo. La collera veinte de la asociación Milipilla. Batia Madrid y Gustavo Ortega. En compadre y soplillo. Con treinta y ocho puntos buenos. En discorde y batalla con treinta y ocho puntos buenos. En discorde y batalla con treinta y un puntos buenos. El lujurio y chalau con veinticinco puntos buenos. Quiero invitarlo a una pausa comercial. Vamos con nuestros grandes auspiciadores que son, gracias a ellos, cierto, podemos llevarle lo mejor del rodeo a todo Chile y a sus hogares. Esperen, no se vayan. Ya volvemos con más rodeo. Criadero y centro de eventos Palmas de Culiprán está enfocado en desarrollar una crianza óptima de nuestro caballo chileno, conservando las tradiciones y la cultura de nuestro deporte nacional, el rodeo. El Criadero Palmas de Culiprán cuenta con cómodas instalaciones, una excelente media luna, en un maravilloso entorno para practicar y desarrollar el rodeo, muy cerca de la ciudad de Milipilla. Mayores informaciones en el fono 222-700-250. www.criaderopalmasdeculipran.cl Repuestos Zúñiga. Todo lo que su vehículo necesita. Repuestos nuevos y usados de las más importantes marcas. Nissan, Toyota, Chevrolet, Hyundai, Daiwa y Samsung. Baterías, amortiguadores, lubricantes, neumáticos y una gran variedad de accesorios. Si menciona más rodeo, tendrá un importante descuento. Contáctenos al fono 226-447-248, Salvador Gutiérrez 7319, Cerro Navia, www.repuestoszúñiga.cl y nuestras redes sociales. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL. El protector articular Hirelax, el soporte muscular Veticel, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitácil. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. Talabartería El Carpincho. Especialidad en monturas, vestuario y todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en San Martín 555, local 10, Buin. Terminal de buses, local 6, San Fernando. Avenida Manso, número 592, Melipilla. Talabartería El Carpincho. Conservando la esencia del trabajo artesanal. Susarón, una empresa familiar con más de 60 años en el mercado. Atención personalizada para satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes. Productos de gran calidad, ricos y sabrosos. Cuando piense en carnes, piense en Susarón. La mejor carne. Nuevos locales. Avenida Bernardo O'Higgins, 501 San Fernando. Centro Comercial Talagante, 21 de mayo, 1081, local 1 y 2 Talagante. www.susarón.cl Empresa de transporte Varmont, líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile. Y ahora también la zona norte, salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades. Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro. Ahora Varmont, presente en la zona norte. Rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo. Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, fono 02-285-45022, www.varmont.cl. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Hoy puedes potenciar el desarrollo motriz y sensorial de tus hijos. Somos Millo Juegos y Motricidad. Ofrecemos venta online de juguetes didácticos de madera. Búscanos en Facebook e Instagram, arroba Millo Juegos y Motricidad. ¡Qué fácil es aprender jugando con amor! ¡Qué fácil es aprender jugando con Millo! Millo Juegos y Motricidad Aquí estamos contentos, debutando esta temporada con nuevos compañeros, así que felices, felices, muy contentos. Oye, pero se vieron bien, ¿eh? El rodeo fue muy bueno, así que en mérito de la organización, hicieron un rodeo muy bonito, muy acampado. Y nos invitaron, así que feliz, así que... ¿Cuántos rodeos ya hay algún día? El primer rodeo, el primer rodeo que estamos debutando, así que... ¿Y siguen juntos para terminar la temporada? Esta temporada vamos a correr juntos a la cuellera de mi criadero. Extraordinario, ¿tu criadero dónde está ubicado? Acá en Los Andes, acá en Los Andes. Tengo las instalaciones, pero los caballos que están en competencia, que son los que estamos corriendo, los tiene Diego en su corral. Un gran rodeo bonito, es una fiesta corralera, esto aquí que hace a la familia Centeno, ¿eh? Bueno, sí, un lindo rodeo, en realidad ellos se forzaron harto a hacer un rodeo acampado, se notó, le ponen harto empeño para hacer este rodeo ellos. Así que, bueno, y agradecido por la invitación también, así que, bueno, lo bueno que salió un bonito rodeo y que nos fue bien también. Le decía Roberto que es el primer rodeo que corren juntos. El primer rodeo que corremos juntos, este año vamos a correr una cuellera juntos, así que se sumó al equipo que yo tengo con Pablo Pino, entonces la idea es seguir así y pasarlo bien. Felicitaciones por lo que mostraron, un gran rodeo, a gusto saludar. Muchas gracias, a gusto saludar igual. Sí, un gran rodeo, las series estuvieron un poco complicadas, pero el champion muy bueno, de muy buen nivel, los que ganaron súper bien igual y tratamos de hacer lo mejor posible. Oye, puntaje altísimo. Un buen puntaje, sí, yo creo que fue el reflejo del ganado, que fue un buen tipo de ganado y se vio reflejado en el puntaje. ¿Podemos coincidir con gente que dice que va a costar superar este puntaje? Posible quizás, pero hay buenos jinetas acá en la asociación, muy buenos, muy buenos corredores y si los rodeos son así de buenos, se puede, se puede, de todas maneras. El recinto es espectacular, el ganado del champion es espectacular, el ambiente, el rodeo es muy bonito, un rodeo en familia. Ganaron unos amigos también de Melipilla que atajaron mucho, felicitaciones a ellos también. Nosotros quedamos segundo con un buen puntaje, ya son los primeros cuatro puntitos de las yeguas, así que de a poco se va sumando. Pero es así, esto es lento, es lento, pero hay que tener paciencia. Pero, ¿cuál es la gracia de todo? Que estos rodeos son como rodeos antiguos, de familia. Son rodeos antiguos, como nos gusta a nosotros, imagínense en yeguitas que hay en la casa. Un sabor especial tiene, estamos recién corriendo con Martín, nos estamos ambientando bien, él es un gran jinete, así que yo creo que podemos dar un poquito más todavía. Va a ser difícil superar este puntaje, la verdad que fue todo redondito. Todo redondo, muy bueno, muy buen ganado, buenos caballos, buen compañero y muy buen equipo de trabajo. Que eso lo incentiva a uno a correr y nada, una familia en donde trabajo y eso es lo bonito. Yo creo que se corre con ganas. Obvio, con ganas, porque tenemos el apoyo de todo el corral, del criadero, el apoyo del jefe, que es extraordinaria persona, del hijo, que es un compañero extraordinario, de los que trabajan conmigo día a día, que están ellos porque ellos son los que se sacrifican por los caballos, que es el pilar fundamental de esto. Muchas gracias, contento, se vieron bien los caballos y gracias a Dios se nos dieron las cosas, que es lo importante y nada, contento más que feliz. Cuando los trabajos se hacen bien, ¿cierto? ¿Estos son los resultados? Sí, por lo que más que nada yo creo que en este trabajo hay que tener paciencia con los caballos y las cosas se van a ir dando solas, más que nada, y teniendo caballos de condición igual y nada, que se den las cosas solas. ¿Tu papá feliz? Feliz, más que contento. Muchas gracias a Luis y a todo el equipo del corral, más que nada, a Peticeros, todos, todas las personas que nos están apoyando. Y la verdad que hemos presenciado una vez más un gran evento deportivo como al antiguo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Bueno, primero que nada le agradezco su visita, que ya son parte del rodeo de la casa, ya un año pasa volando. Gracias a Dios el Champions nos salvó el rodeo porque la serie, yo reconozco que el ganado no estuvo bueno y el Champions, gracias a Dios, estuvo súper bonito, con harto público y hicimos una entrada súper barata, mil pesos general al público. Y eso incentivó y corrió la bola y ustedes vieron que estaba lleno de recintos y lo otro que nos acompañó el tiempo. Y lo único que el año pasado siempre fue ya por mi madre que nos acompañara, por más tiempo, pero hoy día conversamos la vida así, unos antes, otros después, pero es la ley de la vida, pero bonito todo. O sea, ese es el legado que nos dejaron ellos, mantener las traiciones, esto ya es un rodeo a nombre de ellos, el Champions siempre lleva el nombre de mi padre, Ernesto Centeno, y todos lo hacemos por gusto y por ello estamos aquí. Y gracias a Dios te vino a la misa, también vino a la gente, los colaboradores de nosotros, entonces todo muy bonito, es un fin de semana que uno cuesta olvidarse y con más ganas uno espera el otro año para hacerlo cada día mejor. Bien amigos míos, ya llegó la hora de despedir un nuevo programa de Más Rodeo Pasión Chilena, siempre esperando que esto haya sido de su entero grado, agradecer infinitamente su sintonía. Esto fue Más Rodeo Pasión Chilena. Más Rodeo Pasión Chilena. Más Rodeo Pasión Chilena. Más Rodeo Pasión Chilena.